Ya tenemos la nueva colección de palas Nox para 2019, muchas novedades, nuevos jugadores en la marca y por supuesto Miguel Lamperti en la cancha. Vamos a comenzar nuestro repaso a las novedades de Nox, solamente de aquellos modelos que son nuevos. Si queréis información de palas de 2018, en nuestro canal tenéis todos los vídeos de Nox. La primera gran novedad de Nox para 2019 son los jugadores que la representarán, Miguel Lamperti como siempre y Agustín Tapia como gran novedad que tendrá sus propios modelos de palas. Vamos a comenzar por estos dos modelos, la ML10L5 Titanium y la ML10L5 Carbon, ambos modelos de la serie Luxury. Son los dos modelos estrella de la marca, ambas palas tienen forma de diamante, balance alto y son palas con muy buena potencia. Ambas con un buen punto dulce y muy agradables al tacto. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.